Realmente es un honor, es un privilegio de que el banco, el primero banco del Ecuador, esté instaurado aquí para poderles brindar ese servicio con la mayor calidez humana a todos los ciudadanos y ciudadanas de Girona. A través del ahorro, de la cultura del ahorro, a través de los créditos, vamos a poder impulsar más el desarrollo de este querido cantón. Para mí personalmente fue un reto de traer a estas entidades bancarias a nuestro cantón Girona. Y alguien decía hace dos años, cuatro meses, ¿para qué queremos tantos bancos en Girona si con lo que tenemos es suficiente? ¿Para qué queremos un banco del Pichincha? ¿Para qué queremos un banco del Austro? ¿Para qué queremos el de Guayaquil que todavía está en gestión y por venir? ¿Para qué queremos todo esto en Girona para un pueblo tan pequeño? El día que pisé las oficinas del banco del Pichincha, decía el señor gerente, ¿y hay dinero en Girona? Quiero saber cuánto de dinero se mueve para nuestra entidad bancaria abrir las puertas en Girona. Pero claro, por supuesto que hay dinero, porque esta gente trabajadora, esta gente soñadora, esta gente que lucha día a día, trabaja. Y claro que hay dinero, porque tenemos cuántos migrantes que viven fuera del país y llegan las remesas acá. Y qué bueno, señor gerente, que esté aquí el día de hoy, dando apertura a esta entidad bancaria, creando esta nueva agencia aquí en Girona. Y no sólo eso, compañeros. El compromiso también con los gerentes de cada una de las instituciones bancarias ha sido de que los puestos de trabajo sean para los hijos de Girona. La banca tiene una finalidad. Es servir a la colectividad, apoyar al desarrollo, ser el motor, gestor de su crecimiento. Y eso es lo que vamos a impulsar acá. Para nosotros ha sido muy grato abrir esta oficina aquí. Es parte de un proyecto del banco. Hemos abierto en este año seis oficinas similares a esta oficina en la zona de la SUAE. Es parte de un proyecto especial que tiene el banco y que esperamos que siga creciendo en el futuro y poder seguir cubriendo en todo lo ancho y largo este país. Creo, de otro lado, que este banco ya se ha dicho, venimos a servir, venimos no a competir con las otras instituciones financieras, venimos a servir, a colaborar, a poner nuestra mano, nuestro grano de arena en el apoyo para que esta comunidad crezca, progrese y se desarrolle. Que nuestra madre María inmaculada, que nuestro padre Dios realmente bendiga a esta institución financiera, bendiga a esta agencia que hoy se inaugura aquí en el Cantón Girona. Que bendiga a quienes la van a componer y sobre todo que en esta agencia se vivan esos valores fundamentales que nos ha enseñado Jesús, como es la solidaridad, como es la igualdad, como es el trabajo, como es la solidaridad. Gracias.